Buenas tardes, joven. Somos del Diario del Norte. Queremos preguntarle qué opina usted sobre el paro. Bueno, señorita, a mí no me interesa el paro. Yo tengo dos caros. Puede poner a cinco dólares el galón, con tal que no suba la cerveza, no suba la señora de los encebollados y el palito del chongo sea diez mismo. No ha pasado nada. Gracias, señorita. Gracias. Y viva el paro.